¡Muy buenos días! ¡Feliz Año del Señor 2024! Esta es nuestra primera emisión del nuevo año. Y damos inicio a otra emisión, ya entrando en el año 17 del programa Esto Dice la Iglesia, en este año 2024, en mayo, cumplirá 17 años de emisión ininterrumpida. Entramos también en el año de la oración por decisión de la Conferencia Episcopal Paraguaya en preparación al jubileo del año 2025. Ignacio Medina, buenos días. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días, Roque. Un gusto saludarte y también a toda la audiencia de Telefuturo y Esto Dice la Iglesia. Bueno, hoy día también un día muy especial, Roque, audiencia, porque celebramos litúrgicamente en nuestra iglesia la epifanía del Señor, la manifestación del Señor, que normalmente nosotros conocemos por los reyes magos. Ayer seguramente los niños ya habrán recibido también sus regalos. Los reyes ya estuvieron presentes también ahí. Y bueno, así como dijiste, Roque, hoy comenzamos una nueva etapa en nuestra programación de Telefuturo. Y hoy tenemos un invitado muy especial que, para hablarnos justamente de este tema muy importante también para nosotros, que es la oración y el compromiso con la caridad. Está con nosotros el Padre Nilsson Hortellado. Buenos días, Padre. Un gusto saludarte. Muy buenos días a cada uno de ustedes, el Dr. Roque, conductor, y acá el amigo Villacro Ignacio, co-conductor, y un gusto estar compartiendo este programa. Gracias a la invitación y también me sumo a los saludos. Feliz Año Nuevo para todos. Que sea un año bendecido este año 2024. El Padre Nilsson, hablemos un poco más del Padre Nilsson, es cura párroco en la parroquia San Miguel, en Villarrica. Pero por muchos años fue cura párroco en la parroquia San Pablo de Cazapá. Es de la zona de Cazapá. Y le preguntaba el diácono Ignacio, antes de comenzar el programa, tu apellido Hortellado, que tiene que ver con el Padre Julio César Duarte Hortellado. Contanos un poco de esa parte, Padre Nilsson. Bueno, un compromiso demasiado grande hablar del siervo de Dios, el Padre Julio César. Y familiar de mis abuelos. Ahí los Hortellados son todos familiares, ahí en la zona de Cazapá. Mis abuelos y mis abuelos tienen su origen ahí en Cazapá también. Pero más bien me considero un devoto, ¿verdad?, del siervo de Dios. Siempre me llamó la atención su entrega, su espiritualidad y su entrega en favor de los pobres. Y sobre todo la fama de santidad con que murió, porque han pasado muchos años impresionantes. Cada día más fieles van perinando a la tumba del siervo de Dios, sacerdotes, obispos. Continuamente en perinación para un poco experimentar lo que fue la espiritualidad. Un hombre muy entregado a Cristo fue el siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. Vos sabes que, para que vean, a mí me suelen decir de repente, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer? Hay preguntas y respuestas en el programa. Yo le dije, no, el Espíritu Santo aquí, para no decir que improvisamos, ¿verdad? Pero en este caso yo creo que es providencial incluso. A ver, el que vos le hayas preguntado, Ignacio, al Padre Nilsson, ¿qué parentesco podría llegar a tener con el Padre Duarte Hortellado? Porque él trabajó en la Comisión Histórica, presidió la Comisión Histórica, ya entregaron su trabajo, el camino a los altares del Padre Julio César Duarte Hortellado. Pero lo que acaba de decir él, nos da pie, Padre Nilsson, para nuestro tema, la oración y el compromiso con la caridad. Porque el Padre Julio César, en su vida, da ejemplo de que justamente la oración debe llevarte a la acción con el prójimo, con la caridad. No, vale decir Señor, Señor, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple mi palabra. Y el Padre Julio César es un prototipo del hombre comprometido con la oración y con la acción. Es así, Padre Nilsson. Así es, nosotros sabemos que toda vocación, toda llamada de Dios es para seguirle a Él, estar con Jesús y seguirle a Él. Y seguirle en el amor. Y el amor a Dios, amor al prójimo. O sea, son las dos vías. En este caso, la oración y la caridad. O sea, que son inseparables. Una persona que ora mucho, siente las ganas de amarle a Dios en los pobres, en los sufrientes, en los más necesitados de este mundo. El mismo Jesús decidió quedarse en cada uno de ellos. Eso sabemos bastante bien, ¿verdad? De cómo va a ser la pregunta sobre el juicio final. Y sabemos que Jesús está en el que está en el hambriento, en el desnudo, en el enfermo, en el que está en la cárcel, también en el extranjero, en esa persona que necesita hospitalidad. Eso tenemos que entender. O sea, que la oración siempre debe llevarnos a un compromiso con los demás. Bueno, pues, va a ver eso de diácono. Ustedes sabían, le cuento nomás eso a la teleaudiencia. Muchos de los que ven el programa saben eso, ¿verdad? Pero los diáconos fueron instituidos por los apóstoles. Los apóstoles dijeron, tenemos muchas necesidades en la comunidad. Y nosotros tenemos que dedicarnos a nuestra misión fundamental, que es la predicación de la palabra de Dios. Pero no podemos desatender a la comunidad. Entonces, crearon los diáconos, ¿para qué? Para el servicio de la caridad. O sea, que vea diácono. ¿Qué para decir? Sí, así mismo, bueno, la institución del diáconado justamente fue de esa manera, ¿verdad? Con los apóstoles que dijeron que tenía que dedicarse a la predicación y a la oración, decían ellos, justamente, nuestro tema de hoy. Por eso se ha instituido el diáconado, ¿verdad? Bueno, justamente para llevar en acción lo que el Señor también ha querido, era la atención preferencial para aquellas personas más necesitadas. En este caso y en esa época, por supuesto, las personas más necesitadas eran las viudas. Y una atención preferencial justamente para ellas. Y, por supuesto, también para los más pobres y necesitados. Un poco fue el nacimiento del diáconado. Claro, hoy la iglesia nos pide a nosotros justamente tener las tres patas, diríamos, del diáconado, que es justamente la caridad, la liturgia y la palabra, ¿verdad? Son las tres que, por supuesto, van juntos, ¿verdad? O sea, uno no puede estar sin lo otro. Pero esto no solamente para nosotros los diáconos, sino también para todos los fieles laicos, para todo el pueblo de Dios, también es un poco esto que nos pide a nosotros la iglesia, ¿verdad? Tienen que ir juntos. Esto que realmente se ha mal interpretado en muchas ocasiones, por ejemplo, la visita del Señor en la casa de sus amigos a Marta y a María, ¿verdad? Que Marta estaba ahí haciendo las cosas necesarias, ¿verdad? Para atender al Señor y María que estaba a los pies del Señor escuchándole, ¿verdad? Claro, el Señor había dicho que María ha elegido la parte mejor. Entonces, qué interesante esto, ¿verdad? De la oración y la acción que tiene que ir juntos, ¿verdad, Padre? Así mismo es, estuviste hablando de la triple tarea de Jesús. La iglesia continúa la triple tarea de Jesús, sacerdote, profeta y rey. Y desde el día del bautismo, cada uno de nosotros también fuimos consagrados como sacerdote, profeta y rey. Y la dimensión sacerdotal, la dimensión, la espiritualidad es muy importante, es esencial en la evangelización. Y así también la formación y la acción, la tarea pastoral de la triple tarea, es esencial también. No basta con decir Señor, Señor, ¿verdad? Sino que hay que vivir el amor. Y Jesús es siempre el modelo. Jesús, como nos plantea el primer tema que nos presenta en la conferencia Fijopal Paraguaya, Jesús es el maestro y modelo de oración. Ahí está el punto de partida. Jesús trabajaba mucho, se dedicaba mucho a los pobres, a los necesitados. Vivía, llevaba una vida muy intensa, de mucho esfuerzo, pero siempre tenía tiempo para dialogar con Dios, para orar. Eso le llamó la atención a los apóstoles. Y uno de ellos salió diciendo, bueno, maestro, enséñanos a orar. Porque él le llamaba, ¿dónde saca tanta fuerza para el servicio de Jesús? Y de la espiritualidad, de la oración. En el caso de Marta y María, ahí Jesús no está rechazando la acción. Bueno, parece, uno quiere entender que lo que está realizando María es lo más importante. Bueno, ¿quién fue el que recibió a Jesús? Marta, ahí la hospitalidad. Lo que Jesús cuestionó a Marta fue la agitación, la preocupación, la desesperación que no es una actitud cristiana. Hay que dedicarse al servicio, atender a los demás, muy importante, pero también la oración que nos da la fuerza, el sentido a nuestra lucha para no desesperarnos y para no desfallecer en el camino, para avanzar siempre. Por eso es muy importante que aquel que está en la lucha social se arrodille también, que descubra la presencia de Dios en la oración, que entre en una intimidad, en un diálogo con Dios, para que le dé sentido, si no va a terminar por el camino, eso va a terminar de valer, si no es algo que brota de la fe en Dios, el compromiso con los pobres va a quedar en filatrompía o en alguna ideología. A la penda ya. Es un poco asunto. Pero incluso el hecho de explicar lo de Marta y de María, que sacó Ignacio y que explicó muy bien el Padre Nilsson, nos da pie de que en nuestro hecho de ser cristianos no podemos disociar los unos de los otros, van juntos. Y el ejemplo de Jesús, decía el Padre Nilsson, y todos recordarán, y lo recordaremos muy pronto también en la próxima cuaresma, toda la preparación de Jesús para la misión fue oración, penitencia, ayuno, el contacto con Dios, el famoso conectarse para poder después salir y cumplir la misión. Y seguía en el tema de la oración. Ahora, después de la pausa, porque tenemos que ir ahora a una pausa, ya dejo flotando algo que con Ignacio seguramente vamos a desarrollar ahí con el Padre Nilsson, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la oración? ¿Cómo se hace oración? ¿Qué es lo que es rezar, orar? Y como decía el primer tema del novenario, enséñanos a orar que mencionó el Padre Nilsson. Por ahí va, enséñanos a orar, va en la oración y cómo se ora. Pausa y ya volvemos. Y volvemos nuevamente con todos ustedes con esta propuesta de la oración y el compromiso con la caridad. Estamos con el Padre Nilsson Hortellado como invitado especial para el día de hoy. Y bueno, quedó un poco la pregunta de Roque. ¿Qué es la oración? ¿Cuál sería la diferencia entre orar y rezar? ¿Qué podemos decir, Padre Nilsson, sobre esto? Y el punto de partida es reconocer que no sabemos orar, como dice San Pablo en su carta a los romanos. Creo que por el capítulo 8 más o menos habla de este tema y que siempre el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para orar, porque nosotros no sabemos qué es lo que vamos a decir a Dios muchas veces. Entonces, el punto de partida es reconocer nuestra limitación de no saber orar e invocar al Espíritu Santo que venga a nuestro auxilio. San Pablo mismo dice que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y Él ora por nosotros con gemidos inefables, inexplicables muchas veces. Entonces, ahí es importante invocar, pedir la asistencia al Espíritu Santo, así como los apóstoles reconocieron, Señor, enséñanos a orar. Y cómo Jesús empezó todo esto. Y diciéndole, bueno, comienza diciendo Padre Nuestro. Y llamar a Dios Padre, esto ya indica que ahí tiene que existir una confianza. Se investigó bastante esto, si en otras religiones se le llama a Dios Padre, no. Solamente en el cristianismo Jesús nos enseñó, nos reveló que hay que llamarle a Dios Padre. En este caso, es una relación de mucha confianza porque esto significa decirle, bueno, papito a Dios. O sea, de esta forma los biblistas van a explicarnos mejor qué significa Abba. Pero es una relación de familiaridad, es un descubrimiento que nos hace Jesús. Y llamar a Dios Padre es reconocernos que somos hijos. Y gracias a quién somos hijos, gracias a Jesús. Porque alguien llama, un niño, una criatura llama papá a alguien. Es porque le reconoció como hijo. Entonces, la segunda palabra, como enseña el Cardenal Martín, la segunda palabra es Padre. La primera es Hijo. O sea, uno tiene que reconocerse Hijo de Dios, en primer lugar. Y eso es lo que Jesús nos hace descubrir, que nosotros somos familia de Dios, somos hijos de Dios. Gracias a Él nos hace pertenecer a esta familia de Dios y le llamamos a Dios Padre. Ahí está la... Entonces, la oración es una actitud, es una relación de confianza con alguien que nos ama mucho, que nos quiere mucho. Y entrar en sintonía espiritual, entrar en una comunicación, entrar en un diálogo. Y al decir nuestro, ahí ya se abre ya el sentido comunitario. No es Dios y yo, yo y Dios, como muchas veces queremos tener una relación intimista con Dios, privada nomás. Ahí ya enseguida ya se nos abre el camino ya al sentido comunitario, al compromiso con los demás. Padre nuestro. Es reconocer a Dios Papá y al mismo tiempo reconocer que los demás son nuestros hermanos, la fraternidad. Este, un poco para arrancar el primer paso, era lo que significa la oración como diálogo con Dios. Y bueno, yo creo que de ahí justamente surge también este tema del servicio, ¿verdad? Que Jesús mismo nos había dicho, yo no vine para ser servido, sino para servir. Entonces, este nuestro compromiso con el otro es porque el otro es mi hermano. Ya que el Padre nos estaba explicando, el Padre nuestro quiere decir que todos somos hermanos. Y mi compromiso con el otro también es porque es mi hermano. Recuerdo justamente la hermana Teresa de Calcuta nos cuenta justamente de su vida, de que hacían oraciones dos, tres horas antes de ir a su trabajo, era de caridad. Y le preguntaban, dice, ¿por qué es lo que rezamos tanto? Y ella decía, es imposible ver el rostro de Dios en los que sufren si es que no hacemos oración. Realmente la oración es la que nos mueve y nos lleva también al encuentro del otro, al encuentro del necesitado. Y realmente ahí también está nuestra alegría, la alegría nuestra está en el servicio, en el darnos a los demás. Me imagino que también la experiencia, esta experiencia también nuestra audiencia habrá tenido en su vida, cuando alguien te necesitaba y te fuiste e hiciste algo por el otro, uno siente esa satisfacción ahí en lo profundo del corazón. ¡Qué lindo esto! De hecho, Padre, hay mucha gente todavía, me imagino también que es porque nosotros también tenemos que ir explicando esto, esto que dijiste, la oración intimista, Shehañan de Yarante, pero no le tengo en cuenta al otro, a las otras personas. Ya aparecía, nos habla de que la santidad no es algo intimista, sino es de relación, de relación con el otro, con el que necesita. Creo que con este nuestro tema de hoy de oración y compromiso con la caridad, van muy enlazados juntos, Roque. Así es, pero ahí te lanzó un desafío grande, Padre Nilsson, que desarrolles un poco más, porque se ve en este momento en la iglesia una especie de retorno a lo intimista, y a lo social, la caridad, el prójimo, como que no se conecta en la pastoral de la iglesia, es muy fuerte en estos momentos todo el tema que tenga que ver con movimientos que privilegian, que la oración, que la liberación y compañía. No está mal, ¿verdad? Pero, bueno, ¿y cómo tiene que ser esa relación oración y la vida de las personas y de las comunidades? ¿Veis, Navarra? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, hasta responde mi pregunta de que hoy día se quiere negar la mediación humana de la fe. La relación del encuentro con Dios también tiene su mediación humana. Eso fue el pecado en el desierto, bueno, este charlatán, Moisés, se va allá arriba a la montaña a hablar con Dios y después tiene que venir a decirnos qué tenemos que hacer, entonces ya basta de espera. No más espera y crearon sus becerros de oro. Los ídolos que son dioses que tienen boca, pero no hablan. Eso es negar la mediación humana. Nosotros queremos negar que Dios nos habla a través del catequista, Dios nos habla a través del sacerdote, Dios nos habla a través de los padres, de algún vecino, de algún amigo. Queremos negarlo. O sea, que directamente yo y Dios, yo no necesito más de la mediación humana. Y decimos, bueno, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y este no creer en la iglesia, no creer en los hermanos, va a terminar diciendo, bueno, no creo en la iglesia y tampoco creo en Dios. A eso va a llegar. Negamos las relaciones fraternales. El Padre Francisco dice, muchos quieren abrazar a un Cristo místico ahí. Dios me ama, Dios me abraza, Dios me quiere mucho ahí. Y hay mucho para consumir de esto en la iglesia, este tipo de espiritualidad. Pero se olvidan de abrazar a ese Cristo de carne y hueso, a ese Cristo doliente, a ese Cristo sufriente. El Cristo está también en cada uno de ellos. Por eso que en el encuentro, en el abrazo con el pobre, con el necesitado, con el sufriente, con el vulnerable, ahí también nos abrazamos con Jesús. Ahí nos encontramos con Jesús y es una forma de dialogar. Es una oración contemplativa, una oración profunda también, ese encuentro con el sufriente, con el necesitado. Nos lleva a Jesús. Tanto el amor a Dios nos lleva al amor al prójimo y el amor al prójimo también nos descubre la presencia de Jesús en ellos. En el capítulo cuarto de la Evangelii Gaudium, que es realmente precioso, imperdible, este es un libro de cabecera, no es un libro, el Papa mismo pide que no sea un documento más, sino que sea una herramienta de trabajo para la renovación de la iglesia, pero ahí plantea que en el corazón mismo del Evangelio está la caridad, porque ahí brota inmediatamente la preocupación por los demás, dice. Así es que oración, evangelización y caridad son un todo, no se puede disociar, Padre Nilsson. Sí, como dije al principio, son las dos vías a seguir siempre, la oración y la caridad, porque inseparables en la vida de Jesús. Jesús en un momento importante de su vida, él siempre se puso a orar. En los últimos momentos de su vida, ahí en ese maní, la oración de Jesús y la invitación también a sus apóstoles, a orar mucho, antes de tomar decisiones, se oró al Padre también, antes de elegir a los suyos, a sus apóstoles, y vamos a encontrar a Jesús orando permanentemente, predicando, hablando, trabajando, después apartándose y orando. Esto es muy importante porque hay muchos que se crean en el activismo, mucha lucha social, mucho esfuerzo y sin oración. No entregan a Dios sus luchas, sus esfuerzos, ni en la oración uno descubre si está en el camino correcto o no. En la oración uno descubre la voluntad de Dios, lo que tiene que aplicar en la vida. Entonces, el que está en la lucha social tiene que orar, tiene que arrodillarse ante Dios, tiene que rezar mucho. Para verificar la autenticidad de la lucha, hay que pedirle a la gente que oren. Si no quiere rezar a una persona, está de vale en el campo social. Y así también los que oran mucho, esa oración debe llevarle a comprometerse con los necesitados. No es quedarse ahí en una espiritualidad que es alienante. Cuando uno quiere desentenderse del mundo, en los compromisos sociales, cuando uno quiere orar, entonces se vuelve una oración alienante, que le aparta de la realidad. Y a eso no tenemos que llegar. Muchos entendieron que, bueno, hay que escaparse de este mundo, hay que salir de este mundo y apartarse, dejarse exclusivamente de la oración y olvidarse de los problemas sociales. Y no es así. San Benito enseñó bastante bien ahí, les enseñó de que ora y elabora, orar y trabajar, orar y luchar. Ahí está la clave. Así mismo, yo creo que, y bueno, están estas dos vertientes, ¿verdad? De la persona que reza mucho y otro que solamente dice, yo hago lo, mi obra, ¿verdad? Entonces ya como que nos necesita de la oración. Interesante ya el apóstol Santiago ya nos había dicho, ¿verdad? De que la fe sin obra está muerta, ¿verdad? Está muerta. Yo te mostraré mi fe a partir de mis obras, decía él. Qué interesante esto, ¿verdad? De volver un poco a la fuente, la escritura, que ya nos hablaba justamente de esto, ¿verdad? De que tiene que ir juntos tanto nuestra fe, nuestra oración, nuestra relación con Dios y también nuestra relación con nuestros hermanos. Muchas gracias, Ignacio, por ese redondeo, porque el tiempo, como diría una colega, se nos refue. Entonces, gracias, Nilsson, por tu presencia. Te comprometemos a lo largo de este año 2024 para venir otra vez a Asunción, a la República del Paraguay. Conseguí tu visa y tu pasaporte de la República del Guairá, ¿verdad? De tal manera que puedas salir y llegar bien. Gracias por estar presente hoy acá en el programa. A la teleaudiencia también, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio, que tengan ustedes un feliz domingo y un bendecido año del Señor 2024, año dedicado a la oración y a la acción, la caridad.